Hola, hola mis amigos, como se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren gozando de un hermoso amanecer, de un hermoso atardecer Y antes de todo les voy a deleitar con esta vista agradable Aquí está bien calientito ahora, ajá, miren que sabroso Rico, ajá, rico, rico por acá Miren que rico Ajá, una fecura Ajá De fresco Guau, que bonito día, gracias señor Gracias mi Dios todopoderoso por este precioso y hermoso día que me está brindando en este día A mí y a todos, y a mis hijos Y a todo aquel, aquella persona que está viva, que está disfrutando de estos aires De estos, de este, del aire que respiramos De estos paisajes preciosos Y de este cielo es maravilloso Miren que lindo Ajá, que lindo Y nada, aquí venimos a humildemente a hacer mi comidita Ajá, vamos a hacer huevitos Gracias por acompañarme Acabo de comerme unas donitas con cafecito Ajá Ajá Estamos comiéndonos unas donitas con cafecito Y nada, ahorita vamos a ver si pasemos unos huevitos estrelladitos Que eso sí, no me han aburrido Ajá No me han aburrido Vamos a ver si podemos por aquí mantener la cámara Ya voy a coletar mucho el aceitito Ajá Estoy, estoy delentándome un cafecito con unas donas Ajá Pero siempre el desayuno siempre no lo perdono Yo no sé por qué Lo vamos a poner así Está coletando mucho el aceite Ajá Lo sacamos Porque está demasiado caliente Ajá Espero que estemos disfrutando El tanto yo aquí de la naturaleza Y tanto como el que esté mirando Ajá Miren que rico mi café Ajá Con unas donitas No es mentira Que estaba Son donas Son donas glaseadas Ajá Pero quiero huevitos Ajá Gracias a mi padre Mado Que voy a tomar cafecito Espero de que me acompañe Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Me acabo de levantar Ajá Me voy a levantar A tomar mi cafecito Con mis donitas Pero no perdono Mis huevitos Ajá Ahorita Bueno Bueno Pero sigamos con hacer Nuestros huevitos Vamos a hacer Nuestros huevitos No sé cómo Lo vamos a hacer Como lo salga más fácil Ok Como les digo En esta Ahorita Las condiciones Que ando ahorita Ando aquí Trabajando con el señor Aunque nadie lo crea Ajá Aunque nadie lo crea Trabajando con el señor A ver Vamos a ver Cómo se puede hacer Para echar los huevitos No se ve Otro ángulo Al otro ángulo Necesito un camarógrafo ya En lo más especial Merchita mente Merchita mente Bueno Y dice ahí alguien Y los camarógrafos pues Celestiales Ahorita A ver dónde están No No los veo No los No los escucho Ajá Vamos a ver Si se ve por acá No se ve muy bien Pero amigas y amigos Yo sí me voy a ver Yo les voy a enfocar bien En la cacerolita Dónde van los huevitos Golpeamos uno Tum tum Golpeamos dos Y golpeamos tres Y golpeamos tres Dijimos Es que le pongo tres Pero le voy a quitar una yema En la cacilla Para evitar el colesterol Está caliente Le bajamos un juguito Para que no están enojados Le bajamos un juguito Le ponemos su salita Vamos a ver Vamos a dar vuelta Voy a colocar por ahí Solo para enfocar ahí Lo rico y delicioso Huevito Ya le puse su salita Miren Ajá Aquí tengo Las donitas Les dije Ajá Le voy a quitar una yema Miren que rico Se está llenando Le vamos a dar vuelta Voy a sostenerlo Aquí en la cámara Un ratito Les digo Lo voy a cocinar Yo, lo chico Un ratito Franc숙 Mirenac Y 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 para que podamos disfrutar de la yemita tengo este plato pero lo voy a agarrar en el otro porque se me astillo hoy en la mañana este y no me gusta así lo voy a tirar ajá estos son baratos pero este plastiquito ahí me ha hecho pandito pero ahí anda ya jaja 50 centavos di jij jaj Ahí estamos Listo para freír unas tortillitas Que no traje Removemos Nuestro yemita Es solamente para No comer mucho colesterol Porque la yema Contiene el colesterol Si sabe Pero siempre dos Está bien, a mi me gustan dos Miren, ay no quiero que se vaya Con este blanquito Miren que rico Gracias Padre Santo Vamos a calentar nuestro pancito Esto lo vamos a A desechar por acá La yema Que no quiero Y vamos a calentar Nuestro pancito Pero este aceite No debe estar acá ahorita Aquí estamos Vamos a calentar Nuestro pancito Vamos a calentar Nuestro pancito Miren que saboroso Miren Vamos a calentar Nuestro pancito Ajá Están frescos Pero los me gustan Están más aguaditos Yo creo que con unos tres Un pequeño Vamos a ponerlos todos Por si viene una visita Miren que rico Sobró un huevito Vamos a tapar esto Levantarse Levantarse A hacer su desayunito Para mí Comer en casa Es más Saludable Más No tengo la casa Pero es donde quiero Hacer nuestros alimentos Prepararnos Ajá Es más saludable Vamos a arraquecito Miren Quecito de El Salvador Ajá Bajábamos arraquecito Salvadoreño Centroamericano Ese no sé Pero es queso De cualquier lado Aparentemente lo compré Es de latino Ajá Tienda salvadoreña Ahí lo compré Por eso digo Está diciendo Comanme Comanme Ajá Por eso es bueno Tener lavadita En otras manos Cuando tienen contacto Con la comida Miren Vamos a quitar esto De acá Y ponerle un Papelito Para mí Tráiganse contáñen Que está ahí Pero lo voy a lavar Lo voy a enjuagar Pero ahorita Todavía no Ajá Miren Oh wow Esto está estupendo Dicen por ahí Jeje Ya se están acercando A comer Jeje Jeje Ajá Miren Que ricura Y voces grandes Dicen La cocina también Jeje Jeje Si ya Apagando nuestro juego Los que nos vayan a quemar Unos pancitos A ver que día Les hago unos panquecitos Amigas y amigos Con calabaza Ya los tengo Pero En la receta Ahí Pero los invito A que busquen ahí Mi receta De unos panquecitos Ajá Panquecitos De calabaza Panquecitos de calabaza De innovaciones Arruetv Pero los voy a refrescar Porque Veo que nadie Los está viendo Ajá Vamos a poner Nuestro pezco acá Nadie los está viendo Y La verdad que están Muy pero muy sabrosos Ajá Y tenemos Cremita Vamos a guardar Ese Ese quesito No sé si me están Mirando de ahí Pero yo sí Jeje Yo sí Vamos a guardar eso Vamos a agarrar Yo creo que Con solo esto Tenemos crema También Y un desayuno Miren Para que queremos más Tengo frijolitos Pero Ay no Que mucha grasa Dice Alguna gente Verdad Porque están gorditas Y mucho colesterol Ajá Mmm Pero El que esté gordito Porque no agarre Ajá ¿Qué? El que esté gordito Que no agarre Porque yo estoy gordita Pero agarro Porque en nombre de Jesús Aunque no lo crean Dice Él Él lleva el control De mí Hasta de De enfermedades Está dejándome enfermado Bendito Gloria a mi Señor El Espíritu Santo Dice que trabaja Y eso Espíritu Santo Trabaja En mantener El cuerpo Limpio Guau Yo no sabía Porque sí sé Que quede Que estamos Que estamos Ven Que ponemos por acá Ajá Y como se llama Que tengo la aguita Pero mejor Me limpio Ajá Y a disfrutar De estos ricos Y maravillosos Desayunos No se ve de ahí Ajá Aquí se ve Que ricura Padre Santo Bueno mis amigas y amigos ¿Quién dijo yo? Pancito recién Directamente Se quemó Directamente De Pero mejor que se queme Y no que esté duro ¿Verdad? Frío Porque se le puede quitar Ajá Directamente de aquí De la cacerolita Jajaja Guau Ajá No tiene que quemarse Pues doña Sonia Jajaja A ratito les traigo El El video De doña Gertrudis Ajá Les invito A que busquen también El video De doña Gertrudis Hay uno ahí pequeño Que dice Me llamo Gertrudis La sobrina de la tía Gertrudis Y le pongan su like Happy 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 Valentine's Day Que yo digo ahora Happy Chiquito de la tía Gertrudis Un saludo Chiquito de la tía Gertrudis Gracias, Padre amado, mi Dios todopoderoso, por estar pendiente de mí. Siempre, hija, dice. Que no piense que lo hemos abandonado, dice al contrario. Y cuando más cerca está, dice. Y qué bonito. Qué delicioso. Vamos a quitarle eso más. Oh, le voy a invitar a comer eso doradito, dice. Miren. Y eso sí. Quiere grabado. Si me pongo ahí, posiblemente no me miro. Que me agache. Como siempre. Por si no me miro, me agacho. Así. Y con esta imagen me despido, amigas y amigos. Que Dios me lo acuerde y me lo bendiga. Y hasta el próximo video. No olviden hacer bien sin mirar a quien.